Ayer me dieron la maldición Que mi madre se encuentre en el mar No sé yo qué Cuando marché a su hogar Y confié que era verdad Por eso, mi amigo, te quiero recordar Veneré El día de la madre Acuérdeme En los días yo no sabía Y luego la valora Porque parezco una sola Acuérdeme En los días yo no sabía Y luego la valora Porque parezco una sola En los días yo no sabía Y luego la valora Ayer me dieron la maldición Que mi madre se encuentre en el mar No sabía que mi madre se encuentre en el mar Y yo no sabía que mi madre se encuentre en el mar Y luego la valora Te quiero recordar Y luego la valora 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 Porque el mar es una sola Acuérdeme Fuera de ti Era día y no sabía Y no calabandones Porque parece una sola Para Guacita, güey y chifa Para Papi, lo máximo Aricia Familia Tupacero, es Chocinga En el hermoso de Chocinga, familia Tupacero Para mi gran hermano, el gastorcito en el cielo Toda la vida presente en mi corazón A la Casa Lili A Chilo Anderson A Carajo Digo yo, digo cierto Señor De los cielos Por tu amor Escúchame Yo jamás He llorado Pero ahora No voy a ti Ella Ella Que fue Nunca más Volverá Volverá Que fue Nunca más Volverá Volverá Lozocito Lozocito De Plaza Norte Liba Norte Lozocito Liba Norte Liba Norte Señor 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 Cielo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Escúchame Volverá 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 Y ella Después Después Nunca más Volverá 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 Bueno Adiós